Que me lleve la nostalgia Que me mate el sentimiento Tú renuncias a mis besos No te importa lo que siento Es difícil que te olvide Es inútil que me entiendas Es difícil que yo viva Es más fácil que me muera Es preferible morir Cuando ya no hay esperanza Ya me perdiste la fe Ya destrozaste mi alma Más si un día quieres vivir Los momentos que te he dado Junta pedazos de mí Donde los hay estirado Y es preferible morir Chiquitito Este es el chelo, compadre Es difícil que te olvide Es inútil que me entiendas Es difícil que yo viva Es más fácil que me muera Es preferible morir Cuando ya no hay esperanza Ya me perdiste la fe Ya me perdiste la fe Ya destrozaste mi alma Más si un día quieres vivir Los momentos que te he dado Junta pedazos de mí Donde los hay estirado Más si un día quieres vivir Más si un día quieres vivir